Escuchen esta información que sale, está publicada en la Billboard, la revista Billboard, billboard.com Voy a tratar de leer en inglés, voy a traducir Dice, Romeo Santos firma cuatro nuevos artistas para Rock Nation Latino, exclusivo Después de firmar al cantante dominicano Mozart La Para, que se convirtió en el primer artista temprano en este mes Rock Nation está tratando de expandir su roster con cuatro nuevos adiciones a su Bueno, a su catálogo, es la palabra Billboard estuvo acceso a esta exclusiva Victoria La Mala Esa es una de las nuevas integrantes de Rock Nation Ángel Batista, Mr. Paradise, ese yo lo conozco, Mr. Paradise Jair Rosado y Karen Rodríguez Cada uno representando diferentes géneros y orígenes Fueron firmados por Rock Nation, el CEO de Rock Nation Latino Romeo Santos y el presidente Johnny Marines Johnny es el manager de Romeo Santos Ahí está, ahí está Esto es un buen inicio, dijo Johnny Marines Tenemos diversos, un roster de diferentes tipos de música que incluye regional mexicana Pop, urbano, tropical y bachata Continuamos mirando para la nueva generación de talentos y otros sonidos Que va a representar el futuro de la música Dice Ahí está, esas son las palabras Dice que Mozart La Para, quien está Tiene una carrera establecida Especialmente en la República Dominicana Las nuevas firmas de Rock Nation Están Bueno, estos nuevos Estos son nuevos A excepción de Mozart Estos son nuevos exponentes Dice la nota publicada por Billboard.com Así que enhorabuena Hay un par de ellos que son dominicanos De los firmados Y sigue haciendo el trabajo Rock Nation Firmando gente Para su compañía Esto va a incluir DJs Productores y todo esto Ahí está Cuatro artistas más Firman con Rock Nation De Romeo Santos Latino ¡Ay! Mortal 104.9